Música Es pura adrenalina que por dentro me escapa Me tiene al borde de la locura es que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me escapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Siente que pierdes el control Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no se lo quedaría Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene a corte de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene a corte de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man, dame un minuto Tú tido disfruto, se enguerda y me deja bruto Si me das la verde, te ejecuto Si tú eres la jefa, me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurre El ambiente armonia piense Que caiga y en el oído me susurra Abusa y me engatusa La falta máscara combina con la cruza Me meto en mi mente como un incruso Yo no digo que lo haga y no se reclusa Me pasa Yo me llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Más, yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras, yo no sé lo que haría Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene a morrer de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene a morrer de la locura Sube la adrenalina